Y es que Corabastos es la central mayorista más grande del país que se fundó en Bogotá en la década de los 70. En la actualidad mueve por lo menos 9 mil toneladas de alimentos cada día que benefician a Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta, entre otras regiones del centro del país. Conozcamos el significado para la seguridad alimentaria que tiene esta central. Corabastos en un día normal puede llegar a reunir de 30 a 35 mil personas. Recibe cada día en promedio de 9 mil toneladas de alimentos y las regiones que más la surten son Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima, Santander y Valle del Cauca. Para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos necesitamos Corabastos. No solamente para que nuestros productores, para que nuestros campesinos puedan vender sus productos, sino para que estos productos lleguen a la mesa. Para las organizaciones campesinas, la central mayorista de Bogotá que mueve el 19% de la producción de alimentos del país es importante. Sin embargo, la presencia de los intermediarios hacen que este no sea un escenario de comercio justo. Por eso es necesario desarrollar una actividad de descentralización del sistema de abastecimiento agroalimentario para Bogotá. El centralismo provoca la emergencia, el desarrollo de monopolios y por tanto el escenario del clientelismo, la corrupción y la especulación. El COVID-19 ha generado que en el país las centrales de abasto sean observadas por la ciudadanía y los gobiernos de una manera más estricta. Así pasa en Corabastos, una de las centrales más importantes para la seguridad alimentaria de una ciudad que alberga por lo menos 10 millones de habitantes.